¿Qué es el director de Nivel Terciario? Senador Alfredo Sanguino, importantes anuncios para su departamento. ¿De qué se trata en este caso? Bueno, la semana pasada estuvo el director de Nivel Terciario, nos visitó en la Candelaria, en la cual fueron muy buenas noticias porque, por comentarios extra, era que se levantaba la extensión áulica del jardín y charlando con la ministra, entonces se puso a disposición para que nos visite alguien del área de educación y, bueno, la verdad que nos damos con la sorpresa que nos van a poner una carrera más. ¿De qué se trata en este caso? Sí, una carrera en Tecnicatura Superior en Gestión Agropecuaria con orientación en producción animal, en la cual para nuestro departamento creo que va a ser muy beneficioso porque, viste, que salen del colegio secundario, además irse a estudiar a la ciudad hoy lo que cuesta, lo que significa que se retiren de su familia, los chicos, entonces teniendo esta carrera a nosotros nos brinda, digamos, una solución y también es una solución para nuestro departamento porque en la cual hay empresas, o empresas ganaderas, agrícolas, además es zona tabacalera, lo que es en la zona del jardín, entonces yo pienso que con eso es una carrera que dura 3 años. Y, bueno, digo, como bien hay pequeños productores, eso les sirve también para hacer lo propio. Así que, bueno, es una medida que la está haciendo el gobierno, el gobernador le dio el ok a la ministra, la ministra mandó personal de ella para que, en la cual nos informen, las inscripciones van a ser los primeros días de diciembre, la carrera va a empezar en marzo, así que, bueno, contentos con estas cosas que uno pueda lograr juntamente con el intendente de la Candelaria, Julio Marcelo Romano, que ya se venía pidiendo hace un tiempo.